...videos jugando fútbol allá, así que la verdad están, pero muy, muy felices, así es que es una bendición. De esa manera describe el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a los salvadoreños que ya tienen más de un mes laborando en los Estados Unidos, gracias a la visa de trabajo que obtuvieron. A la vez informó que continúa el proceso de reclutamiento, selección y depuración para que más salvadoreños trabajen en suelos norteamericanos. La plataforma está trabajando de forma dinámica, estamos en los procesos de reclutamiento, preselección, selección de personal y de ahí van las entrevistas. Mire, la aspiración que nosotros tenemos como gobierno es que en este 2020 no solamente van a ser cientos de compatriotas que van a viajar por la vía legal, sino que van a ser miles de compatriotas que van a viajar. Tenemos un proceso de depuración en este momento bastante grande y Dios mediante en los próximos días van a haber anuncios importantes que incluso los hará el mismo presidente de la República. También ya existen reuniones con Canadá, con cuales se espera que en este 2020 se establezcan relaciones de trabajo formalmente. Con Canadá ya sostuve la primera reunión con la embajadora y la señora embajadora nos ha dicho que vamos a trabajar de la mano y Dios mediante hoy en este 2020 vamos a estar armando relaciones en materia de mercados laborales con Canadá. Es Dios mediante. Para los próximos meses se espera que el titular del Ministerio de Trabajo viaje a tres estados de los Estados Unidos para sostener reuniones con empresarios y cámaras empresariales y así multiplicar el número de compatriotas para que trabajen en Estados Unidos y de ser posible en Canadá. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.